Cada año llegamos a los que más necesitan. Entregamos tu ayuda para ellas, para ellos sin dejar a un lado a ellos. Soy Eric Fernández y hace 10 años iniciamos con un proyecto que no imaginamos nos llenara de tanta, tanta satisfacción. Todos con el afán de ayudar a las familias más necesitadas de Tlaxcala. A 10 años de distancia hemos acudido a más de 300 comunidades, visitado más de 5.000 familias que han sido apoyadas con despensas, cobijas, ropa de invierno, roguetes y zapatos. Llegamos a más de 50 lugares entre asilos de ancianos, casas hogar para niñas y niños, comedores comunitarios para personas con discapacidad, agrupaciones civiles que apoyan a personas vulnerables en donde la esperanza llegó gracias a ti. El Radiotón es un instrumento que ha movido a la comunidad Tlaxcala. Clientes, patrocinadores, escuelas de todos los niveles, personas que viven en otros países y auditorio en general que año con año entren a su ayuda con el único propósito de compartir con otros seres humanos lo que tienen. Su amor. Por todo eso, solo te podemos decir gracias. A partir de hoy y hasta el 5 de diciembre esperamos tu ayuda aquí en las instalaciones de FMC a Avenida Juárez 1-2101 porque queremos que des tu amor en este Radiotón 2014. Hoy tengo ganas de tu amor.